Dímelo, ey Especial dedicación para el G-Way Dímelo, dímelo Me miran por Florida Ya mejoré mi vida Seis años por acá Sé que vamos pa' arriba Todos me dicen el G-Way Acá de este lado radicando Yo soy mexicano, pero acá ando desde cuándo Si traigo un billete, pero no ando traficando Aquí en la construcción a mí me miran jalando Mi nombre es Edwin y soy nacido en Simapan Hidalgo Desde bien morrillo yo estoy consciente y sé bien lo que valgo Hace seis años me crucé pa'l norte, radico en Florida Pensando en mi princesa que no le faltará nada en esta vida Su nombre es Ivedes, mi pequeña por ella le echo más ganas Yo le extraño bastante, pienso en su mirada todas las mañanas Mi Sanjuda hasta de hoy, mi virgencita me han hecho tan fuerte Pues mi historia no ha sido fácil, también me libré de la muerte En el 2018 Lamentablemente adelantó su partida Todos me dicen el G-Way Acá de este lado radicando Yo soy mexicano, pero acá ando desde cuándo Si traigo un billete, pero no ando traficando Aquí en la construcción a mí me miran jalando Todos me dicen el G-Way Acá de este lado radicando Yo soy mexicano, pero acá ando desde cuándo Si traigo un billete, pero no ando traficando Aquí en la construcción a mí me miran jalando Agradezco a mi jefito Me enseñó a chambear cuando estaba chamaquito Aunque estoy a casa es que todavía lo necesito Y a mi jefita claro que la felicito Porque supo cuidarme y siempre estuvo cuando yo más la necesitaba Cuando tuve el accidente Yo sé que mi jefita por mí siempre ocupaba Agradezco a mi familia Que estuvieron siempre cuando yo los ocupaba Que no me falten mis reinas Porque yo sé que sin ellas no sería nada Y me la paso zumbando Por toda Florida hasta el sur de Carolina En una Nissan grisecita Pa' descansar y salirme de la rutina Todos me dicen el G-Way Acá de este lado radicando Yo soy mexicano, pero acá ando desde cuándo Si traigo un billete, pero no ando traficando Aquí en la construcción a mí me miran jalando No me dicen el G-Way Acá de este lado radicando Yo soy mexicano, pero acá ando desde cuándo Si traigo un billete, pero no ando traficando Aquí en la construcción a mí me miran jalando Especial dedicación para el G-Way Adán J-Way Adán J-Way Adán J-Way Dímelo, dímelo Adán J-Way Adán J-Way Oh Adán J-Way 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 Gracias por ver el video.